Hola, saludos, mi nombre es Jomayra, espero que se encuentren bien. Les quiero compartir hoy un corto testimonio que tuve con el aceite de Giz. Pero antes de comenzar, quiero compartirles qué mezcla tengo aquí en mi difusor. Tengo Believe, que es creer, que mucho nos hace falta. Algunas veces decaemos y pasamos por muchas situaciones difíciles y lo único que necesitamos es ser así, como un granito de mostaza, para poder seguir adelante con nuestras metas. Es una mezcla que huele súper rico y también tengo por aquí Hope. Huele muy rico, tiene un aroma muy navideño porque tiene entre sus mezclas tiene Grandfru, tiene Coriander, tiene Incienso, Idaho Blue Spruce, que es uno de mis favoritos. Pero este video es con el propósito de compartirte un testimonio de un aceite que viene en tu kit de inicio y al principio era el más que yo odiaba. Yo dije cuando la difusor, ¿a qué huele esto? Huele feísimo. Pero así de necesario es. Es como cuando tú te enfermas, vas al médico, te manda una receta y tú te tomas ese medicamento. Usualmente cuando son niños, que es líquido, que huele, o sea, usualmente a los niños no les agrada. Pues yo amante de, siendo amante de los aceites, pues de inmediato, donde primero recorrí fue a mis aceites esenciales. Y en el día de ayer estuve de Happy Birthday, por supuesto que celebré, comí mucho y pues a eso de la madrugada me explotó ese malestar en el estómago, pesadas en la cabeza, náuseas, escalofríos. De verdad que me sentía fatal. Tenía que madrugar para ir a mi trabajo, a mi barrio de 7 a 3 de enfermera y yo dije, Dios mío, ¿qué yo hago? Ya amo que voy a faltar o que era en las 5 de la mañana. Y yo con este dolor. Y entonces en nuestro kit de inicio me acordé, y siempre lo tengo presente, que viene en estos 12 aceites, en esta cajita mágica que está aquí, viene un aceite llamado DJ's, o DJ's, y así se escribe, que es una mezcla de plantitas que nos ayuda, nos apoya con todo lo que es nuestro sistema gastrointestinal. Les voy a decir, para que tengan una idea, porque en nuestros tiempos de nuestra abuelita, todas estas plantitas que les voy a mencionar, les estoy segura que ellas las usaban para hacer testes, diferentes recetas que nos ayudaban a nuestras madres, a personas ya mayores, para esos tiempos que usaban, con problemas del estómago. Esto tiene jengibre, tiene menta, tiene fenel, limongrass, que es lo mismo en español que hierba limón, tiene patchouli, entre otros, y todo esto nos va a ayudar para el estómago. Y pues entonces, como yo me lo tomo, este aceite realmente no está diseñado para el difusor, si buscas información es para usarlo a nivel interno y a nivel tópico. Pero al que le guste, pues su aroma también, todos los aceites los pueden utilizar en el difusor. Pero como yo lo utilizo. Jolivin tiene estas cápsulas vegetales, que de hecho también las puedes conseguir, he escuchado que las puedes conseguir afuera. Son unas cápsulas así, que vienen transparentes. Luego que estuve con vómitos, vómité como dos veces, esperé a que ya como que se me pasara eso. Lo primero que hice fue, miren, yo siempre tengo mis rolones así ya listos para picar, y entre ellos tengo uno que se llama Pancita Feliz. Aquí lo que hay es mezcla de como 10 gotitas de el aceite de yaiz, que viene en el kit de inicio, y lo rellené con un rolón de 10 mililitros con aceite vegetal. Puede ser de semilla de uva, de almendra, de coco, del que tú tengas al momento de aguacate. Y este rolón lo que hice fue, en ese momento que me sentía tan mal, que todavía estaba con náuncia, que no podía ingerir nada, me lo pasé en mi ombligo y en el área aquí de mi estómago. Recuerden que nuestra piel es nuestro órgano más grande, y todo lo que nos aplicamos en nuestra piel se absorbe directamente, pues yo me lo pasé ahí bien cerquita de mi estómago. Y entonces se empezó a comenzar a sentir alivio, pero todavía tenía esas náuncias. Lo que hago es, con este aceite que no me gusta, de hecho te lo puedes tomar en agua, en un pedacito de pan, agregar una gotita, y otra recomendación, no hagan esto con otros aceites esenciales. Recuerden que los aceites de John Living son los únicos que aseguran su calidad, su pureza, con su promesa de la semilla del sello. En cuanto a las plantitas que están aquí, esto no está mezclado con nada adulterado, con fragancia, ningún producto sintético. Desde que hacen el cultivo de la planta, cuán importante buscar información de que esas plantas no sean cultivadas con diferentes pesticidas. Todo eso, cuando lo hacen así de esa forma, directamente cuando lo consumimos, igual sucede con los alimentos, se absorbe en nuestro cuerpo, y qué mucho daño, qué muchas consecuencias trae eso. Bueno, pues solamente te aconsejo ingerir si va a ingerir los aceites que se pueda ingerir de la línea Vitality, u otros aceites, pero que sean de John Living. Lo que hago es, los voy a demostrar con otra pastilla que me preparo, otro suplemento con Longevity, para que tengan unidad de cómo lo hago. Lo que hice fue, con el DJI, le eché unas, déjame tener este ready aquí, y eché unas, dos a tres gotitas. Lo voy a hacer aquí con Longevity, le voy a echar dos gotitas. Longevity es otro aceite que me gusta consumir, trato de hacerlo casi a diario. Es un suplemento, le invito a que busquen más información sobre el aceite Longevity, pero con el DJI de esta mañana. Volvemos. Luego eché dos gotitas de DJI, aquí en esta cápsula vegetal, que viene completamente vacía, para que la puedas consumir. Y en este caso aquí lo estoy haciendo con aceite de uva, que es este que está aquí, es un aceite natural que puedes consumir, pero en la mañana lo hice con aceite de coco orgánico. En este instante lo voy a llenar con aceite de uva, para propósitos de demostración del video. Le puse la tapita así, ya tengo aquí, como ven el aceite, y me lo tomé. Lo voy a aprovechar para tomarme ahora esta vitamina. Me lo tomé con agua y ya de verdad que al ratito, como qué sé yo, yo diría como a la media hora, comencé a sentir alivio y de verdad que es como ese aceite que es como un botiquín, es como un botiquín que tú tienes, que todos tenemos en nuestra casa con nuestras medicinas, pues yo lo tengo con aceites esenciales. Hay un aceite esencial para todos, para todos, y pues es así como yo me apoyo con este aceite. Otra cosa que hice fue que me apoyé con Nincharet, esto es algo que lo tomo a diario, pero en ese momento lo que no tenía apetito, ganas de comer, lo que sí comí fue galletas soda, que eso es lo que se recomienda cuando uno está así como que malito del estómago, eso ayuda a absorber los jugos gástricos y le cae bien al estómago. Y lo otro que hice fue que me apoyé con este suplemento que realmente no lo tomo a diario, dije, me acordé que esto es para la salud de los intestinos, se llama ICP Daily, es un prebiótico, una bebida alta en fibra que apoya la salud intestinal, no sé si ya lo habían escuchado, contiene también aceites esenciales del jengibre, aloe vera, tiene castus, fener, terragón, hierba limón, romero, y tiene también esencia de parcha, así que su sabor es muy rico a parcha, lo preparé, miren cómo es el polvo, lo que hice fue que me preparé un copito de esto así, y me lo tomé, huele súper rico, hasta cada, el olor a la parcha es súper, súper rico, me lo tomé con 4 onzas de agua, y pues lo que le quería compartirles, que esa es la manera, en que puedes consumir tus aceites, y cuando tengas problemas del estómago, apóyate con DG, que de inmediato vas a sentir alivio, de manera natural, y pues si no te gusta el aceite, si no lo quieres consumir en agua, en jugo, pues que esta es otra manera, en la que te puedes apoyar, espero que mi testimonio, les haya, mi testimonio les haya ayudado, si tienes alguna duda, comentario, estoy siempre a tu disposición, cuéntame, compárteme en tus comentarios, tus testimonios, si ya has usado el aceite de DG, de qué manera lo usas, cómo te apoyas, y lindo, lindo día, linda tarde, cuídense de donde me estén viendo, bye bye.